Tesla ha vuelto a incrementar los precios del Tesla Model 3 y el Tesla Model Y en Estados Unidos y el más barato de estos modelos, ahora mismo en Estados Unidos, cuesta 42.000 dólares y esto es una subida sin parar el Tesla Model 3 Standard Range Plus ha pasado de 39.990 dólares a 41.990 lo cual, bueno, pues son 2.000 dólares de subida el Tesla Model 3 Long Range Tracción 4x4 se mantiene en 49.990 y el Model 3 Performance pasa de 56.990 a 1.000 dólares más a 57.990 dólares en Estados Unidos yo recuerdo que en el mes de julio ya hubieron subidas de precios del Tesla en Estados Unidos debido principalmente, según Tesla, al tema de los procesadores la subida más obvia lógicamente es la del Model 3 Standard Range Plus que es el modelo de entrada y que en teoría tiene que ser el más asequible que ha subido 2.000 dólares para el Model Y Long Range, porque como sabéis el Standard Range Plus solo se fabrica y se vende para China todavía Tesla Model Y Long Range Dual Motor precio pasa de 52.990 dólares a 54.990, 2.000 dólares lo cual es una subida significativa y en el caso de Performance sube de los 60.990 dólares a 60.990 y repito, esto no es muy nuevo que Tesla haga subida de precio de sus vehículos es algo relativamente habitual por ejemplo, el precio del Autopilot ha ido subiendo a lo largo de los años de forma constante y desde que llegó la época del tema de los procesadores y a pesar de que a Tesla parece que no le afecta mucho pues Tesla ya ha realizado 3 subidas importantes de precio y claro, cada vez te sube 1.000, 2.000 dólares pero claro, si te hacen un año esta es la tercera subida te encuentras que el coche te cuesta prácticamente entre enero y diciembre del mismo año el mismo coche 6.000 o 7.000 dólares de diferencia por lo tanto, son subidas de precio bastante significativas y que empiezan a picar de poquito a poquito va subiendo precio de los servicios y precio de los vehículos ¿seguirá subiendo? pues no lo sé claro, cuando luego venís y me preguntáis Alejandro ¿va a bajar el precio del Tesla Model 3? ¿el precio del Tesla Model 3 si un día se fabrica en Berlín o del Model Y cuando se fabrica en Berlín? pues igual sí pero comparado con qué? con el precio que tenemos ahora con el precio que nos acaban de subir o con cuál entonces es algo relativamente complicado de ver y de analizar porque si vemos los precios en Estados Unidos han ido subiendo de forma constante durante los últimos meses en Europa no en todos los países se ha aplicado en igual en Alemania por ejemplo por el tema de las ayudas consiguen mantenerlo y quizás es un tema de compensación de costes de exportación en costes de importación y si lo subo en Estados Unidos lo puedo mantener en Europa y viceversa pero es algo que Tesla está realizando de forma constante y que de 2000 en 2000 pues llevamos ya tres subidas que se van a casi 7000 dólares en algunos de los modelos del Model 3 en Estados Unidos lo cual es un margen importante Tesla debería bajar precios sí pero quizás otra de las estrategias por las cuales está Tesla subiendo precios aparte de la o excusa o no de los procesadores pues puede ser que ni más ni menos quieran separar y es si van a sacar un Model 2 y aunque dijeron 22.000 luego va a ser 32 o 35 si separas porque ha sido subiendo de forma constante el precio del Tesla Model 3 no harás que los modelos entren competencia por precio unos con otros entonces quizás también esta subida artificial de los precios del Tesla Model 3 y del Tesla Model Y tengan que ver con eso pero visto como está poniendo la competencia de los chinos y el ejemplo es el británico chino MG pues sin duda es algo como para empezar a preocuparse que Tesla en lugar de bajar precios lo esté subiendo también es cierto que donde hay allá donde tiene tener la competencia como por ejemplo en China ha tenido que sacar el Standard Range Plus y ha tenido que ajustar precios porque tiene competencia en Europa para tener la competencia hasta la llegada de los chinos porque no se puede considerar competencia y ni de ni de Renault ni de Stellantis se espera todavía competencia y por lo tanto y en Estados Unidos más de lo mismo por lo tanto yo puedo entender que a falta de competencia y por separar un poco el segmento pues que Tesla decidía subir precios ¿qué os parece? ¿creéis que tiene sentido estas subidas constantes de precios? ¿creéis que puede beneficiar a medio o largo plazo la marca? yo creo que no pero os leo pero no bajan precios sino que suben CRJ que la gente de pasta compre para que bajen sí bueno eso es como alguien decía no, no es que que el MG5 cueste 30.000 euros es caro digo tío pues yo a esa persona le he dicho cómprate un patinete si me te voy a comprar un TASPRIN por 15.000 euros pero es que no tiene autonomía no tiene espacio no tiene acabados cómprate un patinete